Para ahí es importante, para ti es importante porque ya te podemos extender constancia y luego tú lo pruebas David. Sí, es más o menos. Exacto, ese calibre se va a ocupar desde ahí conectado a los contactos, va a haber un tablero por ahí escondidito con barras de cobre y tiene que ir desde allá conectado ahí y ahora sí polariza los contactos, ya ves que tienen un tercer contacto, ese sí es una verdadera tierra, no como lo que hacen en casa. ¿Verdad? No conectan la varilla afuera con el interior, nosotros tenemos que conectar todo esto entre sí, ese sistema con el otro, con el otro, con el otro, es como decir agarrarnos de la mano. ¿Sí? Ok, cálale tú David para que le aprendas ahí, bueno no para que le aprendas, para que practiques. Es la fase de capacitación, ese se llama calibrador, ¿sí? Y acuérdate, vuelvo a explicártelo a ti. Tú calas los más anchos, todavía uno después de donde no entro o donde sí entro, ese es el calibre, cala ese, cala ese, cala ese. Esa es una brújula que marca el norte. Quiere decir que el norte está allá, vamos a ver si es cierto. Allá está el norte, entonces yo lo ubico así. ¿Sí? Y si es cierto, mira. Aunque me está marcando al oriente, aquí hay algo, las varillas son algo magnético, por eso marca así. Déjenme otro lado. ¿Sí? Las varillas generan campos, ¿eh? Es que nunca el norte magnético coincide con el geográfico. Siempre hay diferencia, el geográfico es donde ves el sol y donde se oculta. Quiere decir que el sol está allá, salió allá, ese es tu oriente, ese es tu poniente. Tu norte queda acá y tu sur queda acá. Fíjate, ven conmigo. Casi coincide ahorita, en julio debe de coincidir brújula y realidad. Fíjate, fíjate. Norte, el sol sale acá, de frente a ti. Oriente, poniente. Norte, sur. Entonces la primera prueba tiene que hacerse así. École. Ok.